Empresarios y emprendedores de la región de O'Higgins llegaron a la sede de la UTEM en San Fernando para la cuarta Expo Reconstrucción Arriba Mipime, actividad de atención presencial que forma parte de una iniciativa conjunta de Corfo, Cense, Cercotec y otras instituciones públicas y privadas. La actividad fue inaugurada por el Ministro del Trabajo subrogante Marcelo Soto, el Intendente Regional Rodrigo Pérez Maquena, el Gerente Corporativo de Corfo Matías Acevedo y el Alcalde de San Fernando Juan Paulo Molina, quienes estuvieron acompañados por autoridades locales públicas y privadas. La feria incluyó 30 módulos de atención directa al público y la realización de 14 charlas informativas dictada por directivos y profesionales de cada uno de los servicios públicos involucrados, destinadas a orientar a los empresarios y emprendedores locales sobre la mejor manera de volver a levantar sus negocios, aprovechando los apoyos estatales. Muy contento de estar acá hoy día, en la mañana, en terreno, dando oportunidades, instrumentos. Bueno, la importancia es básica, ¿no? Aquí tenemos una... Ustedes ven un stand con todos los organismos técnicos, los organismos concretos para los instrumentos que tiene el Estado para apoyar a la MIPIME. Cercotec tiene también ahí, veía, recién me contaban una cantidad de dinero para poder levantar el local comercial, para poder reactivar la empresa. Y ahí está lo fundamental. Ustedes saben que la MIPIME da una gran parte del empleo en Chile. En la MIPIME está el nervio de la actividad económica. Ustedes saben, nuestra región es una región principalmente de pymes. Aquí las grandes corporaciones, bueno, tenemos alguna, tenemos Codelco, tenemos empresas grandes como Agrosuper y otras, pero en general nuestra región es una región de mucho empleo. Tenemos un desempleo menor al promedio nacional, pero empleo que da principalmente las pymes. Por lo tanto, para nosotros es muy importante un evento como este, porque se trata de dar a conocer un montón de iniciativas y programas que hay de apoyo a la PYME, particularmente financiamiento, algunos subsidios a la contratación de mano de obra, algunos subsidios que hay para apoyar en la reconstrucción, empresas que han perdido instalaciones, maquinarias, equipos, hay un programa de Cercotec muy bueno. Por lo tanto, para nuestra región esto es fundamental. Cuesta que las pymes se enteren de este tipo de programas. Es difícil dar a conocer estos programas. No es cosa de aparecer en una radio y dar un mensaje y explicarlo bien. Son cosas que hay que dedicarle algunos minutos y por lo tanto tener la oportunidad de juntar a todos los actores, Corfo, Cercotec, Los Bancos, Cense, etcétera, etcétera, aquí en un solo lugar, creo que es una tremenda oportunidad. No, bueno, primero que todo agradecer la posibilidad que la primera en la región se haya hecho aquí, en mi PYME, que ya tiene varias versiones de distintas regiones del país, y lo que hace básicamente es concentrar al mundo público-privado en una ventanilla única, como dijo el propio ministro subrogante del Trabajo, en relación a generar oportunidades para los pequeños empresarios, y empresarios que además tienen una doble responsabilidad, diría yo, que luego de haberse visto afectados por el terremoto, hoy día tienen la tarea de salir adelante, a propósito del terremoto, pero también de ir generando mayores posibilidades de empleo, así que de verdad estamos muy contentos y particularmente que se haya hecho en el edificio del UTEM, creo que le ha dado un marco propicio para que efectivamente la gente se sienta muy motivada, se sienta entusiasmada, y que ciertamente los servicios públicos estén al servicio de las personas. Aquí estamos presentes, como siempre, Cercotec con la microempresa, y en esta feria que se han unido todas las herramientas que tiene el gobierno y también privados como bancos para ayudar a las microempresas para reconstruir nuestro país, reconstruir un mejor país y mejores negocios para nuestra gente. Ha sido un éxito muy grande porque tenemos, solo en la región, más de 1.400 inscritos, de ahí se filtrarán y llegarán al número de beneficiados, pero solo en la región y a nivel nacional, creo que ya vamos arriba de los 12.000 inscritos, sobre todo en la región del Bío Bío, que fue la más devastada, que es la que tiene mayor necesidad. Es decir, nos enteramos por intermedio de INDAP, de Prodezal, donde nosotros pertenecemos. Somos pequeños agricultores, comerciantes, y estamos en actividad. Entonces, todo lo que nos sirva a nosotros tenemos que tratar de rescatar, de buscar. ¿Qué es lo que usted espera lograr aquí? Hay muchas cosas que la tecnología ha avanzado y nosotros, como el campo, personas rurales, estamos un poquito atrasados. Entonces, queremos ponerlos ardillas en algo que sea. Corfo nos invitó a participar de esta reunión, de esta feria, y nosotros como agente operador Corfo, como organismo de capacitación reconocido por CENSE, quisimos participar y mostrar cuáles son los instrumentos con los que estamos trabajando en la región y con los que estamos apoyando a los micro y a los pymes en distintos temas de fomento productivo, capacitación e innovación. Claro, ese tema es bien importante porque ustedes siempre han estado con el tema de la innovación y el emprendimiento. Mira, nosotros trabajamos en este tema como Comedal Desarrolla desde el año 95. Estamos presentes en toda la región, atendiendo de nuestra oficina acá de San Fernando, que está en Manuel Rodríguez 1099, donde invito a todos los empresarios de todos los rubros, no solamente agrícolas, sino que turismo, industriales, de comercio, que se acerquen para que nosotros les contemos cuáles son los instrumentos con los que estamos trabajando hoy día y cómo podemos apoyar su emprendimiento o su negocio. El día de hoy nos hemos concentrado específicamente en la provincia de Colchagua, en la capital provincial, en la comuna de San Fernando, para desarrollar una actividad que tiene por objetivo entregarle información principalmente a los pequeños y a los medianos empresarios de los distintos instrumentos que hoy día tiene disponible el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera, para que ellos de una u otra manera puedan atender las distintas necesidades que se han generado principalmente por efecto de lo que ha sido el terremoto del pasado 27 de febrero.